Qué bueno que siguen ahí con la programación de Telecentro Canal 13 y esta primera emisión de Noticentro. Iniciamos este bloque con información judicial porque la jueza del quinto juzgado de la instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva revocó el dictamen del Ministerio Público que favorecía al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Ruth Castillo nos tiene más detalles sobre esta espinosa información. Ruth, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. La objeción a este dictamen se llevó a cabo sin la presencia de los medios de comunicación, pero además tampoco estuvo presente el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. La justicia ha brillado. La juez del quinto juzgado de la instrucción ha revocado el archivo que le fue otorgado de manera aviesa a favor de David Ortiz. Afirmó además que Almanzar era sometida a varias amenazas graves. Varias amenazas que no fueron investigadas por el Ministerio Público donde le manifestaba por escrito que él admitió a través de CHAP de que le iba a volar la cabeza. Cuestionaron así la manera en que fue favorecido el ex jugador de los Medias Rojas de Boston por parte de la Fiscalía. Tenemos noticias fidedignas de que fue obtenido de manera subrepticia y sobre hechos no fundamentados en el derecho. La parte de la defensa de Ortiz no ofreció declaraciones a la prensa. La acusación que pesa contra Ortiz es por violencia doméstica e intrafamiliar, por lo que Faris dijo sentirse agradecida con el revocamiento. Yo me siento muy complacida con el proceso. Aparentemente las promesas del nuevo gobierno se están cumpliendo. Una justicia independiente. A la salida de la sala de audiencias, la expareja de Ortiz, Faris Almanzar, hizo un llamado a todas las mujeres a denunciar cualquier hecho de violencia a que sean sometidas, afirmando que como ellas, otras también pueden. Eso es todo de mi parte. Yo retorno contigo al estudio. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también Ruth Castillo y seguimos en el plano judicial porque el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, advirtió que en el caso de la decisión del juez José Alejandro Vargas, en la que dijo que nunca hubo archivo en el caso Odebrecht, lo que hubo fue una intención y la justicia debe actuar. La decisión de la autoridad judicial y nosotros respetamos, la respetamos, la decisión de la autoridad judicial y como se sabe el gobierno tiene una disposición de sancionar la corrupción actual, pasada y futura, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público es independiente. No importa quién esté. No importa quién esté. No hay privilegios. El también ministro de Medio Ambiente inicia la temporada de observación de ballenas con estrictas medidas sanitarias y protocolos desde el viernes 15 de enero hasta el 31 de marzo por la Bahía de Samaná y hasta el 15 de abril para el Banco de Plata en Puerto Plata. Freddy Pérez, miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, dijo que el PRM llegó al gobierno sin estar preparado y que la crisis del coronavirus ha demostrado su falta de capacidad. Hay una situación grave en el mundo, entre nosotros, hay una situación de salud y hay una situación económica. Eso es una realidad. Si tenemos que valorar a este gobierno, vuelvo y repito, es medio difícil, va a cumplir cinco meses. Durante una entrevista en el programa Despierta RD que se transmite diariamente de 6 a 8 de la mañana por este canal, Freddy Pérez manifestó que la fuerza del pueblo está preparada para alcanzar el poder en el 2024 con Leonel Fernández a la cabeza. Bueno, señores, iniciamos este recorrido provincial directamente desde La Vega con nuestro compañero Welin Valenzuela, a quien les doy la formal bienvenida. Buenas tardes, Welin. Gracias. Buenas tardes. A pesar de los reclamos constantes de parte de los moradores de los nuevos apartamentos del Rillito en esta ciudad de La Vega, el problema de filtración y brote de agua parece no tener fin. Eso tiene casi seis meses en esa condición y esto es lo que tiene, son ocho meses la gente aquí viviendo. Aquí no sé, esta es la cocina, mira, aquí están las dos niñas con suero porque está en su habitación ahí mismo. En los registros están tapados. Y el bajo, el mal olor, no lo podemos resistir. Mira, ahí al lado hay una vecina mía con dos niñas que le tuvieron que pasar suero. Que explota cada rato y no viene nadie a arreglarlo. Los mismos piden la pronta intervención de las autoridades para que más personas no continúen enfermándose. Esa es la información que manejo desde esta ciudad de La Vega para grupos de medios telemicro. Buenas tardes. Buenas tardes. Dirigentes de la fuerza del pueblo aseguran son parte del cambio también. En respuestas a perremeístas que comprenden no deben optar por cargos en el gobierno. Indiscutiblemente la fuerza del pueblo jugó un papel preponderante para poder alcanzar el cambio. Quien no lo ve así no está siendo justo. Entienden que los pueblistas no deben hacer oposiciones a las autoridades municipales y congresuales. Que fueron en las boletas de la fuerza del pueblo también. Pero en términos prácticos y afectivos, ese acuerdo continúa. ¿De qué manera? Rudy es el síndico de la fuerza del pueblo. Lía es la senadora de la fuerza del pueblo. De hecho, de hecho, la fuerza del pueblo jugó un papel activo en ese proceso. Se recuerda que simpatizantes del PRM han estado en distintas partes del país. Manifestándose por falta de empleos. Es todo desde Asua. Buenas tardes. Buenas tardes. Preocupa residentes de Dubergé el incremento del COVID. Algo que confirma una fuente del hospital José Pérez. En este municipio de la provincia de Independencia. Han aparecido muchas personas con síntomas debido a un rebrote después de las fiestas navideñas. Mucha gente anda sin mascarilla en la calle y no se están cuidando. Tenemos que ir cuidando. Hay quienes no comparten las medidas para contrarrestar la pandemia. Se quiten esto, mi jefe. No aguantamos más. Yo quiero que esto se ponga más claro porque no están dando los medicamentos que necesita. Aunque esto todavía no ha aparecido, todavía el medicamento real. La mayoría en esta zona está de acuerdo con las medidas restritivas. En Dubergé, provincia de Independencia. Faustino Reyes Díaz. Grupo de medios Televícro. Bueno, aquí seguimos, señores, con las informaciones. En este caso pasamos hasta Samaná, donde las autoridades toman acciones contra aquellos que son detectados incumpliendo las medidas por el toque de queda. Y esta información la amplía Javier Sosa. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. Las autoridades en el municipio de Las Terrenas de Samaná detuvieron a varias personas por no cumplir con el toque de queda, por lo que los detenidos informaron de que tienen que salir a las calles para poder conseguir el sustento de su familia, ya que no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno, por lo que no tenían con qué pagar las murtas y el Ministerio Público lo integró a la jornada de limpieza de las playas. Nosotros, como no tienen el dinero para pagar la multa, lo estamos poniendo a hacer un servicio comunitario, a limpiar las playas de este municipio de Las Terrenas. A llevarlo a las diferentes playas para que realicen una labor de limpieza, es lo que el Ministerio Público ha decidido. Yo tengo que salir a buscar mi comida, a buscarles qué comer a los hijos míos. Anoche a mí me agarraron preso, porque yo iba con dos funditas de espagueti para mi casa, para darle a los hijos míos. Nosotros salimos porque teníamos hambre, y yo salí a acompañarlo ahí. Por el momento, eso es todo lo que tenemos en el municipio de Las Terrenas de Samaná. Ahora regresamos contigo a Los Estudios. Buenas tardes. Gracias, Javier Sosa, directamente desde Samaná. Seguimos con las informaciones. Decenas de cristianos evangélicos se reunieron este viernes para orar por el cese de las muertes por accidentes de tránsito en la avenida Fabio F. Herrera, en Baní, provincia Peravia. Esta acción es por la cantidad de fallecidos en choques o atropellos, especialmente el reciente caso de la joven Lady Maciel Mejía Ramírez, de apenas 24 años, mientras montaba bicicleta con su esposo. Nos preocupa y estamos indignados con tantos accidentes y muertes en ese lugar. De igual forma, queremos hacer un llamado a las autoridades para que pongan atención en esta importante avenida. Se necesita señalización, se necesita iluminación, se necesita más patrullaje de los miembros de la policía para que los que caminamos por ese lugar tengamos la seguridad que se amerita. En el reporte de la colaboradora Jacacy Peguero Melo, la caminata inició a las 7 de la mañana con oraciones y cánticos a Dios hasta llegar a la playa Los Almendros, donde los pastores y feligreses celebraron la victoria por el objetivo logrado. ¡Gracias!